El aeropuerto de Ciudad Real, el primero de iniciativa privada construido en España, ya tiene posible dueño. La venta se ha realizado mediante subasta pública en la Audiencia Provincial de Ciudad Real, donde la compañía china ha sido la única empujada por adquirir la infraestructura aeroportuaria, en cuya construcción se invirtieron 450 millones de euros. Como la puja ha sido inferior al 70% del valor de la venta, fijada en 40 millones de euros, se abre la posibilidad a que cualquier otro postor, en el plazo de 20 días hábiles, pueda presentar una oferta de compra superior a los 28 millones de euros. Lo que ha comprado es la explotación aeroportuaria que incluye todos sus terrenos e inmuebles, entre ellos la pista de aterrizaje. La adquisición por parte de Sanen International SL supone un paso más en el proceso de venta que se inició en diciembre del 2013.